Cumbia 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 Ay que triste estoy Cumbia Ay que triste estoy Solo ya fijino ¿Por qué no la vi? ¿A quién la cumbia va? ¿Por qué no la vi? ¿A quién la cumbia va? Cumbia, cumbia, cumbia la cumbia, ay que bien resuena la tumba Cumbia, cumbia, cumbia la cumbia Ahora soy feliz, qué alegría siento Ahora soy feliz, qué alegría siento Porque ya la vi, ¿a quién la cumbia va? Porque ya la vi, ¿a quién la cumbia va? Cumbia, cumbia, cumbia la cumbia Ay que bien resuena la tumba Cumbia, cumbia, cumbia la cumbia Ay, qué bien resuena la tumba, cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien resuena la tumba, cumbia, 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 la cumbia Ay, qué bien resuena la tumba ¡Cumbia, cumbia, cumbia, la cumbia! ¡Ay, qué bien resuena la tumba!